Vamos a comenzar con esta sesión mágica, súper divertida, donde vamos a transformar el maquillaje, en este caso de Beyoncé, como nosotros decimos por aquí, por estos lares. Y bueno, este no está así tan mal, creo yo, como el de Selena, pero sí hay cosas que podemos mejorar, entonces vamos a ir explicando para que ustedes entiendan un poquito más. Por favor, quienes no sepan en qué consiste esta sección del canal, cuál es el meollo del asunto, por qué lo estoy haciendo, por favor vayan al video anterior donde mejoré el terrible maquillaje de Selena Gómez. Y allá pues van a entender todo, por favor, disfruten esto aquí, agarren una tacita de té, un cafecito, un vinito, relájense conmigo y vamos a aprender un poquito en base a un maquillaje digital. Vamos a ponernos los lentes mágicos, los lentes de la gloria que me hacen ver las cosas muchísimo mejor. Y vamos a comenzar aquí, bueno, las cejas no las veo tan mal, yo las levantaría un poquito, siento que caen demasiado las cejas de ellas, recuerden, recuerden que esto es una percepción mía. Y voy a comenzar, sí, a limpiarlas y hacerlas un poquito más simétricas, vamos a levantarlas aquí, están como muy caiditas. ¿Qué pasa, Beyoncé? Vamos a subir esto por aquí y las hacemos como más alargaditas, un poco más simétricas también. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que en su maquillaje de ojos hay algo que es lo que más me choca a la vista, como digo yo. Y es que fíjense que aquí todo el trabajo de sombras está bastante alto, fíjense aquí hasta donde llega, o sea, toda la transición está como aquí, bien alta. Y yo siempre les digo a ustedes que seleccionen pestañas postizas que vayan de acuerdo a esa altura que ustedes le den a su maquillaje. Entonces me parece que está demasiado alto para lo cortica y escasa de las pestañas. Entonces nosotros vamos con la magia de la edición, de este tipo de edición, vamos a bajar un poquito esas transiciones, que no estén tan exageradas, y vamos a elevar las pestañitas. Vamos a poner más pestañas para que ustedes vean que se va a ver mucho más armónico y esto va a ser un ejemplo clarísimo, clarísimo de eso que siempre les digo. Aquí ya bajamos las sombras y miren ya cómo se ve mucho mejor, siento que estaban como muy fuertes. Entonces voy a comenzar a crear pestañitas. Esas pestañas, Dios mío, esta mujer no tuvo paraíso en este maquillaje, Dios mío, no me la... La dejaron casi calva de pestañas. Una vez que ya hice mis pestañitas, obviamente no son las mejores pestañas, pero para mí sí mejoró muchísimo. Quiero que noten por aquí que me parece que la sombra marroncito no fue muy bien difuminada. Esta que está aquí, siento que hace que se resalten mucho más sus bolsitas, adicional a que esta línea oscura quedó súper lineal. Entonces no es una cosa como que ni lava ni presta la batea. Bueno, esto es un dicho venezolano. Ni lava ni presta el lavadero, algo así. Entonces voy a difuminar todo esto porque me parece que está súper lineal. Y ya tiene como que unos ojos bien grandes, bastante llamativos. Entonces dejar eso así tan lineal los resalta mucho ahí. Tip para mis chicas ojonas. Ok, ahora voy a quitar un poquito de brillo en esta zona. Porque así como en el de Selena, bueno el de Selena era un brillo extremo, extremo. Pero este no es tanto, solo este es el que me hace un poco de ruido. Y vamos a quitar algunas escarchitas, glitters que cayeron por aquí. Y se ven algo extraños en la zona del bozo. Y hay algo entonces para finalizar en el labial. Que a mí no me termina de cuadrar en cuanto a los tonos de los ojos. No sé, y tal vez para su tono de piel. Entonces yo voy a ajustar un poco aquí el tono del labial. Así un tono más café. Que no sea como hacia el rosado. Bueno, yo lo estoy viendo un poco así. Entonces lo voy a poner un poco más cafecito. Es algo que quiero hacer rápidamente. Porque ustedes saben que a mí me encanta agregar luz en el labial. Entonces vamos a darle un poquito de luz aquí. Beyond, permiso. Vamos a darle un poquito más de brillo a tu vida. Por lo menos en el labial. Muy bien, creo que llegamos al final de este. Y viene la parte más emocionante de todas. Vamos a ver el antes y el después. Esto creo que explica mucho que a veces conseguimos fotos de los artistas editados en YouTube. En YouTube, no en Google. Y creo que esto les explica muchas cosas. Vamos a ver si este fue radical o no. Tambores nuevamente. Y antes. Ok, ok. No fue como el de Selena, pero también está genial. Muy bien, la piel. No, es que los labios me parecen un plus demasiado importante. La combinación de colores aquí. Vamos a ir apagando y prendiendo. Fíjense, no sé. O sea, sobre todo los ojos. Quiero que aprecien cómo abren con las pestañas. Ahí les pusieron unas pestañas tan pequeñitas con una sombra tan alta que, wow, se ve desproporcionado. Y de hecho, hasta siento que se ve asimétrico los ojos. Es increíble. Y miren el difuminar también un poco más. La parte de abajo. Recuerden que esto no es maquillaje. Esto es maquillaje digital, por decirlo así. Wow. De nada, Beyoncé. De nada, de nada. Espero que este también les haya gustado. A ver, a ver qué tal les parece. Cuéntenme, por favor. Es que no puedo dejar de apagar y prender. Esto es muy adicto. Es muy adicto. Quienes hacen Photoshop no me van a entender. Muy bien. Llegamos al final de este video. Nos vemos en el siguiente. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online, donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com Visita academia.marianasambrano.com Visita academia.marianasambrano.com Visita academia.marianasambrano.com